Vamos a ver. Esto es un tren de la movida de Madrid a Vigo. Sí, pero eso es solo para enmarcar la época en la que estamos, en la que había que llamar la atención. Los niños de Vigo habían sido convocados en la esplanada del Náutico, donde debían aterrizar sus majestades porque se les ocurrió que vinieran en globo. ¿Vale? Pero el tiempo aquel día era muy malo. Claro, al ser Vigo. Así que cuando se encontraban en medio de la ría, se levantó un viento enorme, el globo zozobro, el aparato se precipitó al mar con los magos de oriente a bordo. Ahí tenía que haber estado chiquetete. Que soy chiquetete. Que soy fraga. Estáis matando a un cantante. Dice, viendo la catástrofe, los miles de niños que se agolparon. Imagínate, son niños. En las avenidas comenzaron a llorar convencidos de que los reyes magos habían perecido ahogados delante de sus narices. Los reyes han muerto, gemían aquellos infantes, hoy rondando la cuarentena, claro. Los padres tampoco sabían muy bien qué explicación dar y tal. Bien, el caso, la cosa se puso muy fea hasta el punto de que tuvo que salir el remolcanosa 5. ¿Cuál dices? El remolcanosa 5. El 5. El 5. El 5 salió bueno. A rescatar a los reyes magos. Una vez en tierra, fueron aplaudidos por la muchedumbre, aunque ya no llevaban ni barbas ni coronas. Tengo un dato más que creo que hace a esta historia todavía mucho más interesante, y es que evidentemente los reyes eran actores, no era chiquetete, eran actores gallegos, y uno de ellos... Muy profesionales. Uno de ellos era este actor. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber ondonadas de hostias aquí. Manuel Manquiña era el rey Melchor. Manuel Manquiña, buenos días. Caímos tres veces a la ría, pero no por un vendaval. Es que el tiempo estaba nublado y no había presión para que el globo flotara bien. ¿Pero quién pilotaba el globo? Un profesional. Profesional de globos. Pero, como era profesional, dijo, así no llegamos al náutico a la hora. Entonces, es mejor que ya directamente el remolcanosa nos arrastre desde el muelle de Bouzas al clonáutico de Vigo, que serán tres millas, cuatro millas. Oye, ya es un trono, ¿eh? Y entonces, pero claro, la ley física dice, coño, si yo tiro una estacha de 20 metros, 15 metros, el globo flotaba sobre la popa del remolcanosa, pero cuando el remolcanosa empezó a meterle allí un par de nudos o dos o tres nudos de marcha, coño, tiraba la estacha y el globo bajaba. Y entonces empezaron los gritos en la canastilla. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, coño, que nos vamos al agua! Y yo, con la corona, todos los... Con lo que pesa una capa mojada, ¿eh? Pero espérate, que la primera inmersión fue como a la altura del tobillo. Y ya, ¡uh! La canastra, joder, el agua de la fría, ría. Para arriba, para, para, gas, gas. Pero la incomunicación entre los walkies, los nerds, los organizadores, el ayuntamiento, los de la otra parte, tal, no sé qué. A la segunda vez que tiró el barco, nos vimos con el agua, efectivamente, hasta la cintura. Y ya los reyes magos empezaron a echar la mano en el bolsillo para poner a salvo las pajas que nos iban a hacer flotar durante toda la... ¡Que los reyes magos cojan las coronas! Y los reyes magos diciendo tacos. ¡Joder, que se me moja esto! Y yo, no digáis tacos, por Dios, que somos los reyes magos. Todas estas cosas quedan, porque yo me creía mucho mi papel. Y la tercera inmersión sí que fue absolutamente hasta la altura del pecho. ¡Joder! O sea, de las tetas, absolutamente. Sí, sí, sí. Y ahí, joder, fue muy seria la cosa, porque a la canastilla ya le costaba flotar y vencer toda aquella agua que ya teníamos dentro. Y, efectivamente, al final hicimos la cabalgata solo con los mantos, pero en pelotas por debajo, porque estaban con los pantalones. Me dijeron, al llegar allí estaba toda la corporación municipal, todo el mundo un poco lanzado, bebidos, concejales, que hablen los reyes magos a los niños. Y ya todos, mamá, que hablas tú, yo me he chorado, hablo yo. Y a mí, yo no tenía un discurso preparado, ni sabía que eso. Entonces, no se me ocurrió otra cosa que llamarle la atención a los niños. Y decir, niños, somos los reyes de Oriente. Nos habéis pedido muchos regalos. Es posible que nos hayamos guiado en el camino, y que alguien haya pedido un escaletri y le traigamos una muñeca. O alguien pidió un balón y le traigamos un jersey. ¡Os jodéis! Nuestra preocupación es que estudiéis, seáis buenos hijos y os portéis bien. Y toda esta tontería de los regalos es un detallito, pero es secundario. Entonces, fue de las cosas más... Es que ya por la mañana estuviéramos por los hospitales. ¿Y a ti? Ahí te pasó algo también con un moribundo, ¿no? Sí, tío. De repente, yo me crecí en el papel, me lo creo, y de repente íbamos... Yo me perdí de Gaspar y de Baltasar. Y empiezo a ir por pasillos dando caramelos a enfermos. Y de repente entro en una habitación, la veo en penumbra, y veo un ser agonizando. Y su futura viuda, sentada a su lado, muy circunspecta, en toda la habitación muy oscura, y yo entro con unos caramelos en la mano, ¿sabes? Me veo como gilipollos. Y con la barba postiza, la corona y tal. Y entonces me quedo así, y no sé qué decir. Y la señora me mira triste y quejumbrosa. Y yo con unos caramelos en la mano veo a otro, totalmente agonizante, boca abierta, muy viejecito y tal. Y le meto los caramelos debajo de la almohada y le digo a la señora, para endulzar el tránsito. ¿Cuál fue la primera gran troleada en Foro Coches? O lo primero que dijiste tú, madre mía. Se me está liando. La más gorda, gorda, la de Cobra. John Cobra. John Cobra en Eurovisión. Sí, la más mediática. La tele ya. Antes sí que hubo bastantes, pero... Pero ¿y tu favorita? Porque la más mediática fue lo de llevar a John Cobra a Eurovisión, que fue promovido por Foro Coches. Pero ¿cuál es la tuya? O sea, ¿cuál es tu... En la bodega tuya de Foro Coches... Gourmet. Sí, la que a ti te gusta, sí, la finés. Esta última que ha habido, por ejemplo, de Blas de Lezo, de llamar a un buque de la armada británica... Bueno, era de investigación. Es verdad. Sí, nombrarle esa fue muy buena. Está muy buena. Esto es la Royal Navy británica, que quería poner nombre a un destructor, a un bar. Sí, bueno, era uno de investigación del tiempo. Vale, sí. No era tampoco... Vale, vale. Era un barco de la armada británica. Y en Foro Coches se... Y hacían una encuesta pública para que la gente pusiese nombres, pues guays, ingleses y tal. Pero como estaba abierto, pues en Foro Coches vieron Beta ahí. Sí, nadie... Fijeron, cuidado, que aquí... Se aprovechan. Y propusieron llamarle Blas de Lezo, que era un comandante que destruyó la armada británica entera en Cartagena. Sí, por la página de Indias hizo ahí una raso. O sea, les hundió como 200 barcos y... ¿y qué pasó? O sea, pasó a ser el lo más votado, claro. Sí, se puso en segunda, primera posición, estaba ahí, pero no... ¿Qué pasó? La armada británica dijo... Lo borraron. Otra vez los cabrones de Foro Coches. No sé, porque ya se la liaron hacía poco con Gibraltar también. Una votación que hubo si tenía que ser española o algo así. Y salió que sí. Y también... En una encuesta de... No me acuerdo qué diario inglés. O sea, los hilos del tercer foro del mundo, el mayor foro en español de Internet... Que Internet está pegando fuerte estos últimos años, no sé si te habías la cuenta. El mayor foro en español se maneja desde una dosa en Palencia. Si esto no es la vida moderna, nada lo es. ¿Y allí qué? O sea, ¿cuál es tu...? Pero ni un becario, ni nada, alguien que te eche una mano... Nada, nada. ¿Cuál es la infraestructura? O sea, ¿cuál es tu día manejando Foro Coches? Tengo un Mac, hay vuestros, que soy Italia Apple. ¿Portátil? Sí, portátil. O sea, ¿foro coches se maneja desde un portátil? No, no, uno grande. Ah, uno grande, un Mac. Un 27 ahí grande. Ah, joder, gastando pasta. Sí, tío. Se vea bien. A ver, qué tío. Vale, ¿y qué? ¿Cuál es el mantenimiento del día? ¿Qué requiere Foro Coches? Poca cosa. Está automatizado casi todo. La gente reporta, se echan entre ellos... Pero es que has creado un círculo de un paloompas perfecto porque... Una granja. Has creado una granja gigante y entre ellos ya se odian, se quieren, se echan entre ellos. Es los Sims. Has creado los Sims en la vida real. Pero de vez en cuando sí que tienes que mirar. Claro, o sea, ¿tienes alguna alarma? O sea, ¿tú cómo ves si de pronto ha pasado algo? Sí, tengo avisos. ¿De qué tipo? Hay reportes que sí que llegan, según palabras clave, según... Por ejemplo, ¿qué palabras clave? ¿Qué reporte te hace a ti encender el ordenador? O sea, ¿qué palabra clave? Dices, un momento, voy a meterme aquí porque algo te ha pasado. O sea, hay, yo sé, guardia civil. Cosas de estas ya un poco terroristas. Claro, claro. O sea, si están nombrando mucho a Lisis, dices, espera un momento, voy a mirar a ver aquí qué pasa. O sea, ¿has tenido que bloquear a alguien tuya personalmente que digas, esto es... O sea, está saltándose los reportes de la gente. Alguna vez. Alguna vez que... El diseño es el original, ¿no? Es del 2003. Ha ido evolucionando un poco un botón por aquí. Tienes unos huevazos como dos bombonas de butanos. ¿Hasta cuándo va a mantenerse el diseño de 2003 en Foro Coches? Hombre, ya... No sé. ¿Qué? Lanzo una fecha. En 2025. Tengo Foro Naves registrado. ¿Tienes Foro Naves? Sí, para evolucionar de esos, en serio. Claro, es así. ForoSegway. ForoNaves.com y... Claro, ForoSegway. 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 Claro, va. Hemos dicho de troleos. Él recuerda con cariño, que lo recordarás también, cuando se votó, no me acuerdo en qué periódico, a la periodista más sexy. Mmm, Curri. Y se votó a Curri y Venezuela. ¿Por qué se propuso eso? Estaban todas ahí de la sexta y tal y salió... Curri y Venezuela. Salió Curri. Gracias a Foro Coches. Joder, pues solo por eso... Solo por eso te dice. Eso ya justifica un asistente. Justifica Foro Coches. Pero yo creo que para lo que te puedes esperar, hasta te sorprende un poquito. El show se llama Berto Romero, así que con nosotros... Es muy malo el título, tío. Ni que fuese Jaime Bores. Es que me da mucha vergüenza el título. Te quiero decir, que llevas petándolo all day long todo el tiempo. Pero yo siempre tengo como... Yo tengo mucho miedo a que pase algo terrible siempre, en cualquier momento. Soy una persona que tiene como una percepción apocalíptica de la vida. Yo siempre pienso que ahora va a estallar algo. Siempre tengo ese miedo. Entonces, hubo un momento que dejé de hacer tele y yo pensé, pues ya está, esto ya se ha acabado. Y me puse a preparar el espectáculo y le puse, Berto Romero sigue con nosotros. Porque pensé, claro, la gente de repente dirá, ya se va a olvidar. Y a los tres meses estoy haciendo tele otra vez. Y el espectáculo tiene este nombre que no es bonito. Es absurdo, es absurdo. No significa nada, es una mierda, tío. Tú lo hiciste desde la modestia más absoluta. Ya, no, no, me da mucha vergüenza el título, tío. Sí, normal. Pero también ayuda... También puedes cambiárselo, eh. Quiero decir, tú eres el responsable del show. No, porque si lo... No. Si lo cambio, la gente cree que es nuevo y entonces viene y no es nuevo. Es más decepción. Es publicidad engañosa y todavía se empeora. La rueda de los títulos, eh. No, no, si no te creas que es fácil. Lo has pensado tú también en casa, eh. Sí, si, te doy una gestión muy complicada esto. Vale, pues yo creo que con esto de promoción ya vale, ¿no? Yo por mí sí. La promoción. Pues gracias, Berto, hasta aquí. ¿Se queda? Ah, ¿se queda? Sí, sí. Ah, vale. Ahora ya de hablar. Ah, vale. He estado... Me he metido en Wikipedia para ver cosas tuyas, porque cosas personales ya sabemos. Pero la gente entra ahí a poner chuminadas, eh. No, pero está bastante bien la tuya. Yo ahora mismo soy rico y fumador. Sí, te definen así, sí. La Wikipedia. La tuya está todavía por trolear. No mandamos desde aquí un mensaje a nadie. Hacemos un llamamiento. No. Estaba troleada la última vez que yo lo leí. Anoche estaba free de troleos. Había un... Ponía que escribí un libro que se llamaba Melametistes. ¿Y no es así? No. Lo que vi... No, David. Lo que vi... Luego te explico, Supermando. Lo que... Y toda mi bibliografía. Lo que vi en bibliografía en libros es que tienes libros escritos, cosas, pero tienes el libro de cómicos. O sea, prólogos, recopilación... Mierdas. Todo de... O sea, recopilación de monólogos de no sé qué y todo así. Sí. Y me dio que pensar... Mucha morralla, ¿no? Mucha morralla, sí. Prólogo de no sé qué, un epílogo de tal, mis mejores monólogos de 2007. ¿Cuándo va a haber un cómico? Esto no se ha hablado de alguna vez. ¿Cuándo va a haber un cómico que escriba un libro de comedia de... Escrito esto y esto es esto. No he recopilado lo que dice... No hay. No hay. No. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué engañamos? Pero es muy sintomático, porque escribimos lo justo, tenemos un talento... Para pasar el día. Un talento X. Claro, es que escribir... Hostia, escribir, macho. Claro. La gran novela española, ¿no? Sí. No, no, no. Yo no estoy llamado a eso. No. No he llamado. No. Me estaba acordando de Juan Solo, que tiene un par de libros. Juan Solo ha escrito para novelas, sí, ¿verdad? Sí. Pero creo que son ficciones y no tienen nada que ver tampoco. Pero quizá que qué es. Yo, sí, hombre. Si tiene que hacerlo alguien, serías tú. Estoy yo para escribir un libro ahora, claro. Es lo que me apetece a mí ahora, echarme un librito a la espalda. Escribe un libro, joder. Sí, sí, sí. Es que eso da mucha panoja luego, además. Sí. Los libros. No solo hay que ver a los escritores. Van por la calle como... Sí, sí. Parecen raperos. Son los nuevos raperos los escritores. Colgantes y putas. Actuero Pérez Reverte y el nuevo trap. Va con el símbolo del dólar aquí. Es el nuevo 50 Cent. Y luego vi una cosa muy buena en tu Wikipedia, que es que tienes en el ladito este que pone como un esquema, como con datos, tienes una pestaña que pone familia, que esto solo lo tienen como si fueses Franklin Delano Roosevelt. O sea, que esto no lo tienen los cómicos y tal. Pone familia. Y pone hijos y pone el nombre de tus hijos. Sí. Esto es sensacional. ¿Sí? Es que no... O sea, yo nunca lo había... No lo sabía, ¿eh? Es que no he entrado en Wikipedia. No acostumbro a comparar mi perfil de Wikipedia con el de otra gente, entonces no sé. No acostumbras a buscar el nombre de tus hijos en Wikipedia. No había dado cuenta que esto fuera tan sensacional. Y creo que están bien puestos los nombres. O sea, están los nombres de tus tres chiquillos. Ah, qué bien. Pero eso... Quiero decir, ¿está muy bien eso? Yo creo que está de puta madre. Mi estatus como cómico es mayor por tener esa pestaña. Sí, porque te pone a la altura de... O sea, los cómicos nunca ponen su familia, porque dan por hecho que... Joder, pues a saber. Uno siempre piensa que son medio estériles, ¿no? Claro. Ese tío con ese aspecto es muy difícil que se reproduzca. Sí, es muy difícil que se reproduzca. ¿Está prohibido reproducirse? Como una mula, un cómico, ¿no? Es un cruce que... Te pone en una posición que ya puedes crear una dinastía. Claro, somos los echeniques de la industria del espectáculo. Somos muy similares. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, pues no lo sabías, tío. Me gusta mucho que me des esta información. Y el otro día estuve buscando información sobre Rockefeller. Todo en Wikipedia, tú trabajas... Todo en Wikipedia, sí. Muy bien, fiel. Estuve leyendo mucho... Es que a veces me meto en Wikipedia y le doy a aleatorio. Hay un botón arriba que pone aleatorio y ¿no lo has probado? No. Eso es la puta hostia. Le das a aleatorio y te salen artículos. Entonces igual te sale Rockefeller, que me salió a mí, como crudo. Ver Blade Runner no. Ahora, tontear en la Wikipedia. Pero eso es como si cogieras una enciclopedia de las que teníamos cuando éramos chiquillos. Y la tiras... Y por donde salgas. Y por donde... Sí. ¿Verdad que no te gusta tanto? Eso no lo hacía, ¿no? Eso no lo hacía. Pues que sepas que te aparecen tus hijos. Hostia, pues muy bien. Voy a ver qué puedo hacer para borrarlos. Puedes editarlo, claro. Los chiquillos no han hecho nada. Pues pon el nombre, ¿eh? No hay fotos, ni están pixelados, ni nada. Ah, está muy... No, los chiquillos míos no están pixelados. Yo tenía un cierto miedo. Como siempre que veía hijos de famosos, los veía pixelados. A ver si tengo a los míos y me va a salir ahí con... Mi hijo me lo dice a veces. Bueno, hay que ver también la cara de mi hijo cuando de repente por la calle me paran para hacer una foto. Coño, Ignatius y tal. Y él se queda... Y a veces lo he escuchado. Él se queda por detrás. Si salgo, que me pixelen. He leído también... Sigo con un par de cosas de Wikipedia, ¿eh? Por supuesto. He descubierto, y quiero que confirmes, que tenías un programa de radio. ¿Es cierto que tenías un programa de radio que se llamaba Ramón? Ramón. Es que lo vi ayer y dije, lo habrán troleado. No, no, no. Es que no lo sabía. Sí. Un programa de radio que se llama Ramón. El primer programa de radio que hice se llamaba Ramón. El programa de radio que se llama Ramón. Con un nombre propio de persona a un programa de radio. ¿Ves? Ahí sí que estuvimos mejor con el título. Porque luego de que ibas. Éramos más jóvenes. Y tu hijo se llama A vivir que son dos días. A vivir que son dos días, Romero. Y su hermana ahora 25. Mira, eso fue, era un programa, un microprograma que hacíamos para los 40 principales. Sí. En Manresa. Y entonces era muy bonito porque estaba escuchando los 40 principales. ¡Oh, dale! De repente. Digámico. Empezaba una música. Bienvenidos a Ramón. La gente. No cuadraba con el espíritu de los 40, ¿no? A mí me gusta mucho, tío, porque es un nombre… A mí me gusta Ramón. Y te genera un cariño hacia el programa. Claro. Hay una empatía, tío. Claro, al personificarlo. La montaña de sal es muy atractivo para el público. Porque el… Vas y dices, hostia, es sal. Eh. Mina. Cállate la boca ahora mismo. No estoy diciendo ninguna tontería. Sal. La sal. Sí. El diapiro. ¿El diapiro? El diapiro es el… Cuando… Hostia. Sí, el cono. No, es que me estoy gustando. No, no, venga, va, va. Dale, dale, dale. Cuando las placas tectónicas mueven… Convergen. Convergen y provocan movimiento y entonces la tierra… Hace tope, hace tope. Hace como una montañita. Sí, sí. Eso se llama un diapiro. Pues ahí está toda la sale esa. Normalmente está para abajo, pero esta está gran parte al aire libre. Y es muy bonito. ¿Cómo te queda? Porque está todo lleno como de cristales de sal que cambian de color según la época del año y la meteorología. Hostia, anda listo. Qué maravilla. ¿De qué color? Cuando va a nevar se pone roja encendida, por ejemplo. Joder. ¿Y cómo no empezaste hablando de eso? Hombre. Tenías ese tema. Si no te preguntamos, no lo cuentas. Porque este gilipollas ha empezado con la Wikipedia. Y en la Wikipedia nadie ha editado para poner esto. Pero la sal… Yo tengo ese tema y lo primero que digo en una entrevista… El diapiro. ¡El diapiro! El cojo por el cuero. Habrás hablado tanto de sal. Tema. ¿Cuánto tiempo llevas con este as en la manga? Y tú como diciendo, hoy tampoco. Hoy tampoco. Algún día sucederá. Bueno, que hay de especial en tu pueblo. ¡La sal! Llevo 20 años en la comedia y no había salido este tema nunca. ¿Cómo es posible? Puede. 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 Gracias.